hola bienvenidos a este canal espero que no hayan tenido problemas al actualizar el juego ya que he visto que se presentaron algunos problemas pero en su mayoría se resolvió al quitar y volver a instalar el juego si aún no lo haces suscríbete para ver más contenido relacionado con este juego en este vídeo vamos a ver dos de los beneficios nuevos que aparecen en este pase de oro que se llama la farra bucanera explicando un poquito lo de las tareas de inicio aparecieron cuatro tareas estas van a durar todo el evento y conforme pase cada día te van a salir dos nuevas siempre y cuando tengas espacio para que se visualicen ya que tú vas a poder tener hasta diez tareas a la vez y si quieres que aparezcan más tareas conforme pasen los días vas a tener que ir terminando algunas de ellas para poder verlas también van a aparecer unas tareas relacionadas al evento en curso en este caso es el festival del chicle esto hace que tengas que empezar el evento de manera temprana ya que a diferencia de las tres tareas diarias de los pases de oro pasados solamente podías tener 30 puntos por día aquí vas a obtener más puntos y no se sabe si estos puntos serán la diferencia para poder llegar a abrir el cofre al final cuando se termine el evento del chicle que dura seis días habrá que ver qué tipo de tareas saldrían probablemente tareas de la nueva sala que se llama casa antigua y así sucesivamente dependiendo del evento que vaya saliendo creo que lo bueno de este pase es poder cambiar los diseños de los barcos y del puerto también ya que era lo único que le faltaba al juego por mejorar en cuanto a diseño hablando de los beneficios nuevos está el de la cinta transportadora dice que te permite poner los encargos del helipuerto en cola qué quiere decir aquí vas a poder enviar encargos en este caso varios encargos a la vez máximo 5 en este caso tú envías los 5 el helicóptero o el robot o quien envíe va a ser el recorrido normal y conforme va liberando entregas son las que vas a poder volver a mandar a lo mejor el tiempo no varía mucho pero si haces el truco de visitar a los amigos deberá liberar de uno en uno un poquito más rápido el otro beneficio se llama manos extra y esto es un potenciador te vas a ganar tres de estos cómo funciona dice que elabora dos productos de una fábrica simultáneamente elabora dos productos de una fábrica simultáneamente hay que tenerlo en cuenta pero en este caso te tengo una noticia buena y otra mala la buena noticia es que este potenciador dura dos horas escuchaste bien dos horas tal vez te preguntarás esta es la noticia buena bueno pues comparada con la mala así lo es la mala es que sólo podrás usar este beneficio en una sola fábrica esta tú la vas a elegir antes de activar el potenciador cuando tú arrastras el potenciador en el laboratorio te va a aparecer esta pantalla para poder elegir qué fábrica tendrá ese beneficio el cual no vas a poder cambiar entonces no se te ocurra elegir por ejemplo la fábrica de muebles porque con hacer simplemente un sillón ya valdría ese potenciador entonces estos son nuestros dos beneficios nuevos si tienes alguna duda sobre algún tema escríbelo en los comentarios y suscríbete al canal no les cuesta nada es solamente un clic y sigan viendo más contenido relacionado con este juego hasta la próxima